Loro Parque y Loro Parque Fundación, en colaboración con la Universidad del Sur de Dinamarca, acaba de terminar un proyecto cuyo objetivo se trata de entender más detalladamente las habilidades de ecolocalización de los delfines simulando condiciones naturales. Una de las características del sonar de los delfines, que lo distingue del sonar construido por los seres humanos, es que tienen la capacidad de ser muy precisos. Y hasta hoy los seres humanos no hemos sido capaces de construir máquinas que sean tan precisas como el sonar de los delfines. Es importante saber hasta qué límite pueden llegar discriminando objetos para así entender mejor cómo el impacto humano, cómo el ruido puede afectarles en el medio natural. Para este experimento hemos utilizado una serie de cilindros del mismo material de distintos grosores, que apenas se diferencian a simple vista. Tenemos un cilindro principal, que tienen que discriminar siempre con un grosor de 6,45 milímetros. Los otros oscilan entre 7,15 y 5,55, teniendo el más parecido al cilindro de referencia, apenas una diferencia de 0,1 milímetros. Para asegurarnos de que no usan la vista, los delfines están entrenados para llevar unas ventosas de gelatina que les cubren los ojos durante las sesiones de investigación. Primero empezamos poniendo el cilindro de mayor diferencia en grosor, para hacer la discriminación más fácil. Y lo fuimos complicando a medida que veíamos que lo diferenciaban fácilmente. Para recoger estos datos utilizamos una cámara aérea que grababa todo el recorrido que hace el animal junto con los movimientos de cabeza, que le ayudan a emitir y recibir estas distintas señales. Además, también colocamos un hidrófono en el agua para grabar los clics que emitía el delfín y después poder analizarlos con programas especializados para ello. Al final del estudio, uno de los delfines fue capaz de discriminar entre los cilindros más parecidos, que se diferenciaban en un grosor de 0,1 milímetros. Como ya sabemos, existen en libertad amenazas masivas a las que se enfrentan estos animales, como es el ruido. Por eso es crucial la investigación científica para mejorar la efectividad de la conservación en mamíferos marinos. Este proyecto nos va a enseñar más sobre las técnicas de sonar utilizadas por los delfines. Entendiendo cómo funciona, podemos mejorar el bienestar de los animales en zoológicos y desarrollar mejores medidas para protegerlos en su medio natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!